Siento mucho haber perdido la noción del tiempo en el picnic. No quería que nos quedáramos aquí hasta el anochecer. Pero realmente no hay nada de qué tener miedo. El bosque de noche es igual que el bosque durante el día. Solo que... más oscuro. Pero, tal vez debamos caminar más a prisa. No hay de qué preocuparse. No hay razón para eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste! ¡Ja, ja, ja! No fue gracioso. De verdad me asustaste. Espero que estés feliz. ¡Nop! ¡Eres demasiado fácil! ¡Te asustas de cualquier cosa! ¡Eso no es cierto! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! My Little Tony Me preguntaba que era la amistad My Little Tony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel, de gran corazón Ser amable, es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Tony Por siempre habrá una gran amistad My Little Tony, la magia de la amistad Digo, ¿cómo es que no puedes apreciar algo así? Porque no creo que sea muy divertido Que te asusten Yo sí, tu corazón se acelera Tus cascos se ponen agitados Tu boca se seca De hecho, no me gusta esa parte Pero el resto es genial Una broma de más Disfruta una buena broma, solo es de juego Pero Rainbow Dash No creo que Fluttershy nos hubiera convocado A todas para hablar de esto Si creyera que es gracioso Cada pony tiene cosas que le gustan Y cosas que no Y asustar a Fluttershy es holgazanería Ja, holgazanería Una broma no es muy buena Si eres la única pony riéndose Pero que tal si es muy, 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 muy graciosa Y yo soy experta en eso Sé que lo eres Creo que el truco es hacer que tu idea de gracioso Coincida con la de los demás Así ¡Qué buena, Rainbow! ¡Admítelo! ¡Eso fue gracioso! No No, realmente Sí Un cojín de aire es como un atajo al chiste ¿Qué? De verdad, Rainbow Dash Si no estás dispuesta a esforzarte en hacer una broma que todos puedan disfrutar Mejor deberías dejar de hacerlas Bien Si ustedes tienen esfuerzo, eso es justo lo que tendrán Creo que no entendió bien el punto Sé que estás emocionada por vender esas galletas de exploradoras Pero aún debo hacerle algunos toques finales a tu uniforme ¡Mmm! ¡Nada mal! Tú fuiste quien lo pidió ¿Qué significa? Supongo que esta es la idea que tiene Dash de una broma Lo cual significa que le puso alguna especie de trampa a tu uniforme de exploradora ¿Y cómo lo bajaremos? No lo haremos Si Dash cree que caerá en lo que haya hecho, se topará con otra cosa Hay más uniformes, ¿de dónde salió ese? El pastel de máquina de coser es mejor que el pastel real ¡RedBow Dash! ¡News restante! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, ha! ¡Caíste! ¿Qué te parece ese esfuerzo? ¿Qué es todo esto, Applejack? Creí que ibas a ayudarme a estar lista para la venta de galletas Sí, perdón por eso Pero Rainbow Dash está en una racha bromista Y no hay que dejar de tener cuidado ¿En serio crees que Dash intentará hacerte una broma mientras duermes? No, sí puedo hacer algo al respecto Te veo en la mañana, caramelo ¿Aún crees que soy perezosa? ¡Caíste! ¡Cayó! ¡Caíste! 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 ¡Suscríbete a todos! ¡Tal vez todos estén en un coma de galletas ahora! ¡Tal vez sea verdad! ¡Iré a revisar! ¡¿Qué es lo que sucede?! ¡Ok! ¡Definitivamente se comieron las galletas! ¿Pero en dónde está todo el mundo? Ya deberían haber visto su boca de arcoiris. Todos deberían estar corriendo a las calles. A menos que todos se hayan ido a dormir temprano. ¿Pinkie? Toda la ciudad compró galletas y ahora todo el mundo está callado en su casa. ¿No crees que haya pasado algo malo con la broma de galletas o sí? ¡Seynora Cake! ¿No ha visto a Pinkie? Estaba pensando que tal vez yo tengo algo que ver con que se sienta mal. ¿Señora Cake? ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Ya veo que está ocupada! ¡Luego vengo! ¡Galletas! 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 ¡Más! 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 ¡Dwilight! ¡Debes venir conmigo a Sugar Cube Corner! ¡Algo le está pasando a los Cake! Bueno, no algo exactamente. Digo, tal vez tiene algo que ver con una broma de galletas. ¡Galletas! ¡Oh, no! ¡Galletas! ¡Fluttershy! ¡Galletas! ¡Ah! ¡Galletas! 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 ¡Sí! ¡Galletas! ¡Galletas! ¡No! ¡Las toquen! ¡Ah! ¡Sin duda no había necesidad de eso! ¡Hay suficientes para todo el mundo! ¡Vengan! ¡Debemos salir de aquí! ¡Por mil establos! ¿De qué hablas ahora? ¡No hay tiempo! ¡Tienen que seguirme! ¡Rainbow Dash! ¡Si vas a querer todas esas galletas, vas a tener que comprarlas igual que todos los demás! ¡Yo no quiero galletas! ¡Pero ellos sí! ¿Qué, qué, qué está pasando? ¡Se los explico luego! ¡Vámonos! ¡Hay que buscar algún escondite! ¡Galletas! ¡Por aquí! ¡Uy! ¡Los perdimos! ¿Por qué estamos huyendo de los ponis de Ponyville!? ¡Qué le pasó a nuestros amigos! ¡Creo que es algo que tienen las galletas! ¡Ah! ¡Eso es ridículo! Esas galletas no han cambiado en años. ¿No pueden tener un nuevo ingrediente que convierta a todo el mundo en zombies hambrientos de galletas? Eh, a menos que lo tenga... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Galleta! 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 Ok, pues tal vez cambie todas las galletas de las exploradoras por unas de broma que eran para pintar la boca de arcoiris. Pero de algún modo convirtieron a todos en zombies come galletas sin sentido. Creo que hay que ocultarnos aquí hasta que pase el efecto. Y mientras que ningún pony coma más galletas, estaremos bien. Excelente, querida. Excepto por una cosa. Nosotras también comimos galletas. Creo que tu broma te explotó en la cara. ¡Galleta! 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 ¡No! ¡No! ¡Aléjense! ¡Les hacen daño! ¡No las quieren! ¡Galleta! 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 ¡Por favor! ¡Basta! ¡Yo no quería que esto pasara! ¡Solo era una broma inofensiva! ¡Se suponía que sería graciosa! ¡Pero esto no es nada gracioso! ¡Exacto! ¿Qué? ¡Esperen! ¿Qué pasa? ¿Solo le hacemos una broma a la bromista? Sí, ¿qué se siente probar de tu propia medicina? ¿Entonces no están enfermos? ¿Ninguno de ustedes? ¡Pero claro que no, Bobita! ¡Caíste! ¿Esto solo fue una broma? Sí, y dale las gracias a Pinkie Pie. Después de que le hablaste sobre tu plan de la broma, llamó a todo el mundo a reunirse e ideó un plan para voltearte la jugada. ¡Ay, basta! ¡No fue nada! ¡Solo un detallito que se me ocurrió! ¡Guau! ¡Debiste ver tu cara! ¡Eso sí, fue gracioso! ¡Pues yo no creo que sea muy gracioso! ¡Y yo soy a quien le hicieron la broma! ¡Estaba muy asustada! ¡Creí que los había enfermado a todos! ¡No pueden andar por ahí haciendo las bromas que queramos! ¿Sin pensar en lo que puedan sentir los demás? ¿O si en verdad lo disfrutan? ¿O si les parece gracioso? ¡Sí! Ya vi de qué hablan. Las bromas pueden ser muy divertidas cuando todo el mundo se divierte. ¿Sabía que solo debías ver cómo es cuando no es así? Supongo que sí. Lo siento, amigos ponis. Realmente no había pensado en lo que sentían todos los demás. Bueno, ya has aprendido la lección. ¡Claro que sí! Ustedes me hicieron una broma impactante. Tendré que esforzarme mucho para superarla. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!